Hola a todos, bienvenidos. Estamos como todos los sábados transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero por la pantalla de todos los santiagueños. Buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes, Santo, y buenas tardes a todos los que nos siguen cada sábado, por supuesto, acompañándonos a través de esta pantalla con todo el contenido universitario que producimos aquí en el canal. Vamos a dejar la invitación para que ingresen a la página del Facebook y también al canal de YouTube, a donde subimos todas las producciones de UNCE TV y también en la página del Facebook, donde están todas las publicaciones del Multimedios UNCE. Estamos en este segundo portal del mes de octubre, presentando nuevos formatos, nuevos contenidos, así que los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y, por supuesto, se enteren de todo lo que estamos produciendo aquí. Te dejamos con estos adelantos. Para comenzar, continuamos con la segunda parte de Parques Naturales, el programa de Eugenau que nos cuenta todo sobre el Jardín Botánico de nuestra Facultad de Ciencias Forestales. En la nota de la semana trataremos el tema de la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubeola. Recibimos en nuestros estudios a la licenciada Esther Dinardo, coordinadora de la carrera de enfermería, y Gabriela López, una estudiante voluntaria del tercer año de esta carrera. Para finalizar, una nueva columna de educación para la salud. En esta oportunidad, el tema es acceso a la salud. Y a continuación, en el mismo bloque, presentamos el micro de nuestra editorial EDUNCE, El Piel de Papel, de Andrés Navallo, con una obra de la colección Literaturas. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora la segunda parte de este formato a que llamamos Parques Naturales. Y vamos a ver, Anto, en este nuevo capítulo, todo el trabajo que se lleva adelante a través de los investigadores, los docentes, que en este caso pertenecen a nuestra Facultad de Ciencias Forestales. Justamente vamos a ver el trabajo de extensión e investigación que se puede ejecutar en el Jardín Botánico de mano de los investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad. Te dejamos con este micro de Parques Naturales. La Universidad Nacional de Santiago del Estero está ubicada en la capital de la provincia más antigua del país. Si bien, esta institución de nivel superior fue fundada en el año 1973, 17 años antes, precisamente en 1958, se crea el primer Instituto de Ingeniería Forestal de la República Argentina, y uno de los primeros de Latinoamérica, con sede en la Madre de Ciudades. Este sentaría las bases de la actual Facultad de Ciencias Forestales. En 1972, el ingeniero Lucas Roig solicita una fracción de terreno para la creación de un arboreto con respuesta favorable, pero no es hasta 1975 que se aprueba definitivamente el proyecto ambiental inaugurándose el Jardín Botánico. Entre sus principales funciones se destacan las áreas de investigación y extensión, impulsadas por docentes e investigadores universitarios, que encuentran en este espacio las condiciones óptimas para sus estudios. Nuestra participación en el Jardín Botánico fundamentalmente comienza con las tareas de extensión universitaria. En el año 2011 fuimos seleccionados con el primer proyecto de voluntariado universitario relacionado con los colores del monte. El proyecto se llamaba Descubriendo los colores del monte. El objetivo era relacionarnos a través de la química con las comunidades de teleras del interior, ofreciéndoles una mejora al proceso de teñido artesanal. Por supuesto que respetando siempre el conocimiento ancestral y sus maneras de trabajar. Lo que nosotros pretendíamos con un grupo de estudiantes y de docentes de las facultades forestales era mejorar las condiciones de teñido, lograr una mejor fijación, lograr una mayor variedad de colores, lograr que con una misma fuente tintoria ya estuvieran una mayor gama de posibilidades para sus trabajos. Dentro de ese proyecto que duró tres años, nosotros permanentemente realizamos tareas aquí de extensión en el jardín, desde el primer taller de teñido en el cual las teleras de Atamiski vinieron a dictar en el jardín botánico su taller de teñido. Nos enseñaron cómo se hacía desde los tiempos ancestrales y posteriormente fuimos dictando esos talleres y reproduciendo esos talleres, no solo con las teleras, sino también con artesanos en general de la ciudad, del interior, con alumnos de los niveles medios y primarios, como una manera de promover, revalorizar todo lo que es la técnica ancestral, no solamente desde el punto de vista económico, como actividad económica, sino como identidad cultural. Una vez que nosotros aprendimos a teñir la lana de oveja de la manera en la que lo hacen las teleras, comenzó todo el trabajo de laboratorio de química, nosotros somos de la Cátedra de Química Orgánica y Biológica de la Facultad y entonces empezamos a experimentar con estos tintes. Cada uno de los resultados que nosotros fuimos obteniendo durante estos experimentos se registraron de una manera muy especial pensando en la comunidad destinataria y es el muestrario que tenemos a disposición para cualquiera que quiera saber las condiciones. La idea siempre ha sido la reproducibilidad, es decir, nosotros logramos mejorar algo, eso queda registrado y ese registro es el muestrario de color. Una de las principales funciones de las actividades de investigación es la resolución de problemáticas del medio local, nacional e internacional, que repercutan en el mejoramiento de las condiciones de producción y aprovechamiento de los recursos naturales. Es así que los investigadores se vinculan con las comunidades locales para trabajar en conjunto y generar intercambios entre los saberes populares y el académico. Entre todas las especies que han sido utilizadas por el proyecto de voluntariado como fuentes tintorias, entendiendo que las fuentes tintorias vendrían a ser las diferentes muestras vegetales y animales que han sido utilizados para extraer el tinte. Se destaca una que es la tesárea de odonifolia, que a continuación vamos a verla. Esta especie está siendo estudiada también desde el proyecto de investigación y es una especie arbustiva que se encuentra o posee un área de distribución muy amplia en toda Sudamérica, pero principalmente encontramos cerca de los mexicanos a cuerpos de aguas como ser ríos, lagunas, canales. Su nombre científico es Tesárea de odonifolia. Nosotros en el proyecto de voluntariado, una forma de registrar nuestros diferentes tipos de trabajo era elaborando un muestrario que a continuación les muestro, en donde se registraba la fuente tintoria, como por ejemplo aquí lo tenemos el zuncho dulce, y los diferentes colores que se obtenía variando son simplemente las condiciones del teñido. Ese ha sido uno de los grandes aportes a las teleras con las cuales hemos trabajado, en donde desde una misma fuente tintoria ampliábamos su gama de color, ya sea cambiando las condiciones de pH e incluso cambiando el tipo de mordiente. Aquí tenemos otro ejemplo, la grana cochiniche, que justamente es una especie animal, en donde, como pueden ver, cambiando el tipo de mordiente, como por ejemplo aquí tenemos alumbre, ceniza, la diferente tipo de estacionalidad del tinte e incluso cambiándole el medio, es decir, pasando de un pH ácido a un pH básico. Este muestrario contiene justamente todas las especies con las cuales hemos trabajado, y ese ha sido nuestro principal aporte desde el proyecto de voluntariado. Bueno, finalmente destacar que este proyecto que comienza con un proyecto de extensión universitaria, se terminó transformando en un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación se llama evaluación química de productos forestales no madereros, porque los tintes naturales son productos forestales no madereros, en el cual, básicamente, nosotros estudiamos las características químicas de cuatro plantas, de todo el abanico de plantas que conocimos gracias al proyecto de extensión. Y actualmente se encuentra en curso, el objetivo es conocer químicamente en profundidad algunos beneficios adicionales, como capacidad antioxidante, capacidad de atrapadora de radicales libres, para el potencial uso de estas especies en otras áreas que no sean necesariamente las artesanías, sino cosméticos, alimentos, etcétera. Nos vamos a ir a una pausa bien cortita y enseguida volvemos con mucho más Portalunce.